Este es una historia muy interesante. Era ya en París, alrededor de los años 70. Teníamos la costumbre de reunirnos en un bar. Y siempre ocurría que venía un nuevo pintor de extranjero. Pero en este caso era un ruso, Ivanov. Que nos comentaba que es un apellido que Moscú es más de un millón. Es como en la Argentina, en los García o los Pérez. Y tomando una birra, cuando estiró el brazo, tenía cicatrices en el brazo. Y unas cuantas. Entonces, luego de dos o tres birras, nos atrevimos a preguntarle cómo se habían hecho esas cicatrices. Y dijo que era muy representativo de Rusia una especie de reto que era la ruleta rusa. Donde en ese caso le ponía una bala dentro de un revólver, se hacía girar, se ponía sobre la 100. Y si disparabas, te matabas. Y si no, era el otro que tenía que hacerlo. A veces era muerte, a veces era a dos tiros nomás. Y se apaban. Depende de lo que estaba en juego, si era la honestidad. O quedaban liberados y lo hacían, etcétera, etcétera. Y comentaba que eso se instaló en el mundo artístico. También, muy en su mundo. Y se instaló de la siguiente manera. Un círculo cromático donde están todos los colores. Supongamos, imaginemos un globo terráqueo. Y justamente en el centro, en el ecuador, están todos los colores primarios, secundarios y alternativas. Sin negro ni blanco. Y eso es lo que uno usa luego para decidir los colores. Que de ahí salen las armonías, complementarios, terciarios, etcétera. En el caso de ellos, hacían girar el círculo cromático, pero antes le ponían un sticker que tenía un puñal. Y lo hacían girar. Entonces, al que le tocaba el puñal, bueno, el que lo había tirado y hacer circular el círculo cromático, tenía derecho a pegarle un tajo en el brazo. Y así sucesivamente. Luego creció que se ponían dos stickers. Uno para el contrario y uno para el que lo echaba. Entonces, se hacían un tajo. Bueno, esta historia macabra. Y luego, con los años leyendo, que creo que en la Universidad de Edton, en el siglo XX o XIX, se ejercía un deporte que era el florete, que se usaba con unas antiparras. Y según los tajos que uno lograba hacerle al otro las cicatrices, luego era una persona respetada dentro de la universidad. Así ese círculo cromático ruso nos espantó a todos. Y esa es la historia que yo no quería que quedase en el olvido. Gracias. Gracias.